Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestra lectura general. Vamos a ver la energía que hay ahora mismo para Virgo. La carta de la fuerza ha salido aquí. Siento que Virgo tienes todo bajo control. Vale, soy una sacerdotisa. ¿Se puede ocultar alguna información? ¿Se puede decir que alguien tal vez no está haciendo claro del todo? Sí, hay algo que se tapa, Virgo. ¿Vale? Pero ha salido que tienes todo bajo control. Virgo, aquí hay un cambio de perspectiva. Aquí siento que tú te estás dando cuenta de algo. Te enseño las cartas que han salido. Sacerdotisa y la luna. Alguien tapa una información importante. ¿Bien? Pero yo voy a decir una cosa. A ver, es que siento, siento que en muchos casos puede ser Virgo quien no esté contando una información o esté tapando una información porque te hayas dado cuenta de algo, porque hayas tenido como un cambio de ver las cosas, un cambio de perspectiva, o porque quieras tener todo bajo control. Sí, es que siento que puedes ser tú mismo, Virgo, ¿vale? Pero no en todos los casos. Tened en cuenta que esto es algo entre Virgo y otra persona. Hay dos personas en juego, ¿no? Entonces, alguien está tapando una información, alguien no está contando algo que se sabe. Vale, vamos a dar un poquito de luz a esta lectura. Cuatro de bastos, te hablan de uniones, trabajo también, puede ser. Y el siete de oros. Uy, aquí va a pasar algo, Virgo. Sí, aquí va a pasar algo. Aquí se va a saber algo. Aquí alguien se va a llevar una sorpresa, ¿eh? Porque se oculta una información y cuando se sepa la información... Sí, viene algo inesperado. Totalmente. Alguien no se espera esto. Puede ser que esto esté pasando entre Virgo y un cáncer, escorpio o piscis. Puede ser, ¿vale? Pero la información que va a destaparse o a contar a alguien... Dicen aquí una persona que no se la espera. Vale, vamos a ver qué información es. ¿Qué información es? Siento como una especie de juego sucio, trampa, sí. Efectivamente. La carta lo confirma. Juego sucio, trampa, por parte de alguien. O sea, es como que alguien trama algo. ¿Bien? Y puede ser que la trama o la trampa sea para quitar algo. ¿Bien? Para quitar algo, para llevarse algo o para que alguien no tenga algo. También podría ser, ¿vale? Cada uno recoge el mensaje como resuene. Mira, aquí está pasando entre Virgo y una persona que hay como una especie de lucha de poder. Puede ser, ¿vale? Alguien se siente como que le podrían quitar algo. Los dos, puede ser que los dos estéis luchando por tener lo mismo. El problema, el problema viene porque tal vez alguien sabe una información que no la está contando. O porque alguien puede intentar hacerlo de forma un poco bueno. Traicionera, os iba a decir. O tramposa, ¿no? Vale. O alguien está jugando con trampa y la otra persona lo sabe y se está callando porque tiene como un as bajo la manga. Exacto, eso es. Aquí estás lidiando con alguien que siento como que toda su vida ha estado mintiendo y tú lo sabes. y entonces tú ahora es como que tienes algo guardado, sabes cierta información y la vas a sacar en el momento apropiado. Está interesante esto, la verdad. Bien, te hablas de una persona que ya no está en tu vida. Siento como que tú te separaste de esa persona o tuviste tu momento en tu vida con esa persona y ya no. ¿Vale? Ahora mismo no hay conexión, ahora mismo no hay relación entre esa persona y tú. Sí, hubo un final, ¿eh? Hubo un final y esa situación viene por parte económica, puede ser. Siento que tras ese final, alguien reclamó algo. Alguien se quedó como pendiente de reclamar algo. O sea, a alguien no le pareció correcto que esa persona se quedara con aquello. ¿Bien? Y puede pretender ahora reclamarlo. ¿Vale? Tal vez la persona que se quedó esto, lo hizo, puede ser de mala forma. ¿Vale? Eso también podría ser. Sois muchos virgos, ¿bien? Y cada uno ya pues tenéis que poneros en la situación que tengáis vosotros cada uno. Puede ser que haya algún tipo de papel, acuerdo, ¿bien? Eso es tema, sobre todo, puede ser por tema familiar. Familiar y económico. Puede ser una herencia, por ejemplo, ¿no? Para otros. Pero aquí siento que es tema familia. Si no es herencia, puede ser también con tema de madre, padre, hijos. Tal vez. Custodia, por ejemplo, hijos, ¿no? No es tema económico, pero sí es algo que es importante para Virgo. Bien. Yo siento que tú tienes todo en tu poder. Puede ser incluso que tengas un documento que te favorezca. Y aquí, sí, aquí alguien ya jugó en un pasado con trampa. ¿Vale? Tú sabes que esa persona juega con muchas trampas, juega con muchas mentiras. Y sabes lo que siento, siento que tú le vas como a tirar una verdad a esa persona delante de todos. Porque puede ser que tú tengas en tu poder algo que demuestre las mentiras de esa persona. Entonces estarías haciéndole tú ahora la trampa a un tramposo, ¿verdad? O sea, estarías haciéndole la jugada que ese tramposo o mentiroso o mentirosa no se espera. ¡Guau! Pero es que aquí yo de verdad siento que la persona que va a hacer esto está muy, pero que muy segura. O sea, tú estás muy, muy, pero que muy seguro de lo que tienes en tu poder y de lo que vas a hacer. Y siento que has estado esperando el mejor momento. Puede ser que lleves meses esperando esto, ¿vale? Y ¿qué pasa? Que todos esos meses, todo ese tiempo que tú llevas esperando esto, te ha oprimido. Te ha oprimido, ¿vale? Porque siento como que tú te has sujetado muchísimo, que te has aguantado muchísimo ante todo esto. Me hablan de injusticia. ¿Alguien considera que esto ha sido una injusticia, eh? Y se va a tomar la justicia por su mano, más o menos, ¿vale? Se va a tomar como la justicia por su mano esa persona. ¿Bien? Sí, eso fue, puede ser, ¿no? Que fuera una relación con alguien de la que tal vez saliste corriendo. Porque te diste cuenta, te diste cuenta de numerosos engaños, numerosos, a ver, dicen había cosas que esa persona te manipulaba, ¿bien? Y cuando tú te dabas cuenta, esa persona te decía que eran malinterpretaciones tuyas. ¿Tienes, tenía, sí, tienes aquí un poco de lucha con esa persona, ¿no? ¿Vale? Que realmente, pero lo tienes todo en tu poder y lo sabes. Tienes todo bajo control, perfectamente. Te lo vuelvo a repetir, tienes todo bajo control. Fíjate que fue, creo que fue la primera frase de tu lectura, ¿no? O algo así, creo. Sí, exacto, con la carta de la fuerza. Es que se ha repetido de nuevo. Tienes todo bajo control o algo así te dije y te lo vuelvo a repetir. Tienes todo bajo control. Y ese as que tienes bajo la manga te va a hacer ganar esta partida. Y siento que será un jaque mate para esa persona. Porque lo vas a sacar, ese as. Fíjate que te lo he dicho. Ese as que tienes bajo la manga lo vas a sacar, este as. En el mejor momento. Cuando nadie se lo espera. ¡Guau! ¿Qué vas a hacer? Algo intenso, seguro. Virgo, aquí os dejo con vuestra lectura. Esto es una energía que se está moviendo ahora mismo en estos días. Son días intensos los que vienen para ti. Si te ha resonado, por favor, coméntamelo. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!